Tu amor es fiel El mío es fuego Te veo a ti en mi soñar No sé por qué tengo esta sed Que no puedo, no puedo apagarla Lejos de tu amor Aguas y bebé Aguas y bebé Aguas y bebé Tomarás Aguas y bebé Aguas y bebé Aguas y bebé Tomarás Música Aguas y beber, aguas y beber tomarás Aguas y beber, aguas y beber tomarás Música Aguas y beber, aguas y beber tomarás Aguas y beber, aguas y beber tomarás Música 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 Música